Calviño vuela un recorte a la cotización del subsidio para mayores de 52 años para desincentivar las prejubilaciones. El Ministerio de Economía logró introducir esta medida en el decreto de Yolanda Díaz para contener el incremento del gasto en pensiones. Este fue un titular del Mundo ya el 20 de diciembre, hace casi un mes. Resumen de lo que ha pasado aquí. Calviño te mete un recorte en un decreto en uno de sus últimos servicios a la clase trabajadora. Incluso envía un documento a Europa especificando cuánto se ahorrará el Estado como resultado de ese recorte, 93,6 millones de euros el primer año. Y en fin, a partir de ahí el ala minoritaria del gobierno podría haber salido y haber dicho esto no nos gusta, pero hemos tenido que ceder en este punto porque esto es una coalición y estamos en minoría, pero pensamos que aún así hay que apoyar el decreto porque a cambio hemos conseguido esto, esto y esto. Ese habría sido un planteamiento honesto y la discusión ahí habría sido otra, ¿no? Podría haber habido quien dijera, bueno, si te han metido ese recorte es porque tú mismo has demonizado durante dos años tus propios mecanismos de presión pública, tachándolos de ruido y ahora, claro, el PSOE va a hacer contigo lo que quiera. Pero en cualquier caso, insisto, esa habría sido otra discusión sobre la base de un planteamiento más honesto, pedagogía sobre la correlación de fuerzas. Pero no, el ala minoritaria del gobierno eligió otro camino. Primero, negar que existirá ningún recorte, decir que eso era mentira y después, en un segundo momento, salir a defender ese recorte impuesto por Calviño diciendo que había una situación de sobrecotización, ¿no? Lo que hemos escuchado, que los parados de más de 52 años estaban sobrecotizando y que el recorte tenía sentido porque se compensaba con la subida acumulada del salario mínimo. Esta ha sido más o menos la evolución de la comunicación gubernamental de este decreto, que ha decaído por incluir un recorte, entre otra serie de cosas. Y el caso es que los periodistas y medios de comunicación alineados con el gobierno y con Sumar, pues salieron a intentar defender el argumentario. Entre todos ellos, quizá el que más lejos ha ido en todo esto ha sido el camarada Antonio Maestre. Tras defender durante días y seguir haciéndolo todavía a día de hoy, que el recorte era mentira, incluso cuando ya los propios portavoces de Sumar no lo negaban, sino que lo defendían con eso de la sobrecotización. Maestre, bueno, fue ayer a la tertulia de Ferreras a ejercer presión mediática. Dale Chávez. Hay 730.000 parados que, si se aprueba el Real Decreto de la reforma del subsidio de desempleo, pasan de cobrar 480 euros a 570 euros. Mañana, si se aprueba. Si podemos votar en contra, esas 730.000 personas que pasarían de cobrar 480 a 570, siguen cobrando 480 euros. Hay 730.000 parados que, si se aprueba el Real Decreto, pasarán de cobrar 480 euros a 570 euros mañana, si esto se aprueba. Bueno, esto es sencillamente falso y las mentiras son al menos tres. Primera, si se aprueba mañana, cobrarán 90 euros más. Mentira, porque el decreto entraba en vigor el 1 de junio. Segunda, hay 730.000 personas paradas que pasarían a cobrar 90 euros más al mes. También mentira, porque ese aumento solo era para los nuevos preceptores, no para quienes ya lo cobran, que seguirían cobrando lo mismo. Y tercera, pasarían de cobrar 480 euros a 570 euros. ¿Verdad? A medias. Cobrarían esos 570 euros durante seis meses, después cobrarían 540 a los siguientes seis meses y después volverían a cobrar los mismos 480 del principio. A cambio, un recorte en las pensiones futuras al recortar progresivamente la base de cotización. Tres en una. Bueno, Maestre añadía que Podemos votaría en contra de ese recorte que él negaba, porque Yune Belarra cobra mucho dinero y no le importan. Por lo tanto, 90 euros no es nada para ella. Claro, habría que preguntarle a Antonio Maestre cuánto cobra él, cuánto le paga Ferreras por defender un recorte social y por mentir a los parados mayores de 52 años desde la cloaca en la que trabaja. En fin, este mismo argumentario ha sido defendido por muchas otras figuras políticas y mediáticas alineadas en estos momentos con el PSOE y Sumar, pero en las últimas horas han comenzado a publicarse contenidos en los medios en el sentido contrario, contenidos que reconocen que efectivamente aquí había un recorte. Fijaos, el país, análisis, el decreto de conciliación sí supone un perjuicio para las pensiones de los parados mayores de 52 años, tal y como sostiene Podemos. ¿Por qué rechaza Podemos el decreto que eleva las cuantías del subsidio de desempleo y aumenta las de los colectivos que lo cobran? Se preguntaba el país que respondía. El motivo es una modificación incluida a última hora en el conocido como decreto de conciliación y que sí supone un perjuicio solo para un grupo de perceptores de esta ayuda, los parados mayores de 52 años. Hasta ahora, el Estado cotiza por estos trabajadores por una cuantía equivalente al 125% de la base mínima de cotización fijada legalmente cada año. Esta cotización es la que sirve a los beneficiarios de este subsidio para generar la parte de su pensión de jubilación correspondiente a los años en los que cobran esta ayuda. Pero el Ministerio de Economía, Talviño, introdujo una modificación en la reforma de este subsidio para que esa sobrecotización que efectúa el Estado se redujera progresivamente del citado 125% al 120% en 2024, 115% en 2025, 110% en 2026 y al 105% a partir de 2027. La consecuencia de este recorte, continuaba el país, es que el beneficiario de este subsidio cotizará por una base menor y, por tanto, generará una pensión algo más baja que la que habría obtenido con la actual cuantía equivalente al 125% de la base mínima. Pues más claro, el agua, ¿verdad? El país también se refería en esta pieza al argumento esgrimido por el Ejecutivo para, tras negarlo en primera instancia, pasar a defender ese recorte. Dice el país, el argumento del Gobierno para efectuar este recorte es que la actual base de cotización del 125% puede suponer un desincentivo para que estos trabajadores acepten un empleo pagado con el salario mínimo o a tiempo parcial. Vamos, el mismo argumento de siempre de la derecha, que las ayudas sociales desincentivan el empleo porque la gente prefiere, quiere sobrevivir con 500 euros al mes, si es que esto es posible, pues en lugar de tener un trabajo mejor pagado, ¿no? Sí, lo de la paguita y lo que dice Vox, ¿no? Que las ayudas hacen que la gente se avaga y no quiera trabajar y tal. Bueno, el mismo argumento. Por último, el país se refiere en concreto a la negación barra defensa del recorte por parte de SUMAR. Dice desde el Ministerio de Trabajo, sin embargo, defienden que no existe recorte porque los supuestos incrementos futuros del salario mínimo en un entorno del 4,5% anual, según sus cálculos, harían que aunque se redujera el porcentaje a aplicar sobre la base al 100%, dicha base mínima se mantendría en el entorno de los 1.575 millones actuales. Pero dice el país a continuación que incluso si el salario mínimo subiera por encima de la inflación, dicha base mínima por la que cotizarían estos beneficiarios del subsidio sería mayor en términos reales, pero matemáticamente la pensión que se generaría en este caso nunca sería mayor que la que se conseguiría si se aplicara el 125%. Además, añade el país, la ley no garantiza a futuro que las subidas del salario mínimo experimente los incrementos que baraja trabajo. Bueno, esta pieza muy clara del país es una de las más cristalinas y de las que con mayor claridad se expresa sobre este recorte, pero no es la única. Ya os leí antes el titular del Mundo, del 20 de diciembre. Os traigo también un tuit de Fernando Garea, dice Podemos tumba el decreto de Yolanda Díaz sobre el subsidio de paro, que recortaba algunos supuestos. Y vamos a escuchar a Berna González Harbour ayer en la cadena SER con Ángel Barceló. Por el lado de Podemos, bueno, pues espero que logren una negociación porque ahí Podemos sí tiene razón en lo de los mayores de 52 años. Esto se ha analizado poco porque, claro, es solo uno de los aspectos que está en cuestión. Pero ahí Podemos tiene la razón. Se quita cierta cotización a los mayores de 52 años. Ojalá negocien, ojalá, creo que, bueno, la vicepresidenta Díaz lo ha dicho, hay margen para negociar y si Podemos finalmente vota sí, bastaría la abstención de Junts. Ese es un escenario posible. Por tanto, bueno, hay que esperar. Todavía hay margen para negociar. La tertuliana de la SER decía esto que acabamos de escuchar antes de la votación en la que se decayó el decreto. Finalmente no se negoció nada con Podemos y en su lugar llamaron al Partido Popular para pedirle su apoyo. Cuando el PP dijo que no, entonces pasaron a la estrategia de la presión mediática, como hicieron en su momento, recordemos, con la reforma laboral que no fue apoyada por Bildu ni Esquerra y que salió adelante gracias a un voto del diputado del Partido Popular, Casero. Así ha sido. Y sobre esto último, sobre la técnica legislativa que se ha utilizado y sobre la estrategia de negociación que ha aplicado el Gobierno, también hay cosas en las últimas horas en los medios que merece la pena escuchar. Primer elemento de esa estrategia sobre la que se está hablando, la técnica ómnibus. Esto es, mezclo en un mismo decreto avances y recortes y si te opones al recorte te digo que te opones también a todo lo demás. Meto en el mismo decreto salvar a las ballenas y bajar las pensiones y si votas en contra de bajar las pensiones, pues te digo que por tu culpa ya no se va a poder salvar a las ballenas. De nuevo, Berna González Harbour en la cadena SER. El Gobierno va a tener que sacar lecciones y cambiar de estrategia radicalmente. Posiblemente se ha equivocado al plantear este formato de decretos ómnibus, al juntar tantas cosas, porque al haber hecho este meollo, este gran núcleo de cosas que van desde lo anticrisis, como habéis explicado, desde el precio del gas, la luz, la carne, el pollo, el transporte, no sé qué, mezclarlo con la digitalización de la justicia, mezclarlo con las cuestiones de conciliación y del subsidio de paro. Este es el problema y el Gobierno va a tener que cambiar de estrategia. No puede juntar y hacer tales núcleos. Escuchamos también a Enric Yuliana. Pues mira, yo creo que el Gobierno se ha equivocado. La técnica del ómnibus, no es fácil de explicarla con todo detalle, pero consiste en, es como, sí, efectivamente, un ómnibus, un gran vehículo en el que vas amontonando cosas y vas mezclando decretos y medidas. Y entonces lo que ocurre es que aquí ponemos la actualización de las pensiones, aquí ponemos la actualización del ingreso mínimo vital, aquí ponemos la rebaja fiscal y aquí, entre una cosa y la otra, te ponemos una reforma de un artículo de ley de enjuiciamiento criminal. Y si votas en contra, porque alguna de estas cosas no te gustan, cae todo. Con lo cual, hombre, tú no vas a votar en contra de la actualización de las pensiones. Es un mecanismo que ayuda al Gobierno porque plantea, es decir, oye, yo planteo aquí un abanico, una suma de cosas y si usted me vota en contra, me las tumba todas y algunas de las que usted va a tumbar son medidas que no es muy popular tumbarlas, ¿no? Se ha querido intercalar cosas de un ámbito en otro para facilitar la aprobación. ¿Qué ha pasado? Pues me vais a permitir que lo diga de una manera un poco así doméstica, ¿no? Coloquial. ¿A qué no te atreves a votar en contra? Lo que definen ahí tanto la colaboradora de la SER como el director adjunto de La Vanguardia es una estrategia de trágala, la misma que ya hizo que casi decayera la reforma laboral de Yolanda Díaz. No parece, a la vista de los hechos, que la arrogancia sea la estrategia más sensata por parte de un Gobierno que no tiene a priori la mayoría en el Parlamento y que, por lo tanto, necesita negociar con los grupos. Sí funciona el Parlamento. Siguiente elemento de la estrategia de presión mediática. Si no votas el recorte, vendrán los fachas. Un ejemplo. Ana Pardo de Vera en Twitter. Igual soy uno de los más de 52 años sin trabajo ni perspectivas de tenerlo y no quiero que reduzcan mi cotización. Agradezco que haya un partido que me defienda. No sé cuántos somos, pero sí sé que no queremos perder derechos. Es un recorte. Esto escribió un usuario y Pardo de Vera le contestó. Cuando gobierna en PP y Vox, ¿me cuentas qué tal? Claro, se podrían decir muchas cosas sobre esto, pero basta con las palabras de Raúl Sánchez Cedillo. No hay recortes. Decir lo contrario es favorecer la vuelta del fascismo por mezquinos intereses de partidos. Así está el nivel de chantaje del centro-izquierda en el régimen de guerra progre. Siguiente elemento de la estrategia de presión mediática. Votar en contra de este recorte es aliarse con la derecha, que también votó en contra de los decretos, porque vota en contra de todo lo que traiga el Gobierno, básicamente. La historia no se repite, pero rima, amigos. Vuelve la famosa pinza con la derecha que el PSOE siempre usaba para acusar y atacar a Julián Guita. Lo cierto es que este es un argumento, por llamarlo de alguna forma, que no tiene mucho recorrido. En la votación de la reforma laboral, por ejemplo, Bildu y Esquerra votaron que no, al igual que el PP o Vox, pero por motivos diametralmente opuestos, como es evidente. Y lo mismo pasa en muchas otras ocasiones. Pero, en fin, si alguien pretende convencer a la gente de que hay una coincidencia entre los planteamientos de Podemos y las derechas, pues suerte en la vida, como diría aquella ministra. Bueno, el planteamiento también ha causado extrañeza en algunas figuras en los medios, porque el hecho es que fue el Gobierno el que llamó al PP para intentar sacar con ellos el decreto. La propia Yolanda Díaz, según se ha publicado, telefoneó a Borja Semper del Partido Popular para pedirle sus votos. Once again se podrían decir muchas cosas sobre esto, pero basta con las palabras del periodista de esta casa, nuestro querido y admirado rotulista cántabro Javier Lezaola. Lo de telefonear al PP para que vote contigo y cuando te dice que no acusará a otros de votar con el PP, ¿cómo lo calificáis vosotros? Porque a mí se me acaban ya los calificativos. Hay que añadir, vamos a escuchar un corte más. Este de la tertuliana, perdón, de la tertulia de esta misma mañana en la cadena ser precisamente sobre esto. Hablan Javier Aroca y Cristina Delao. Dale, Xavi. Si hay que negociar, no se entiende cómo se puede negociar. A unos todo y a otros nada. Además, en unas negociaciones que toda la prensa de derecha, incluidos sus voceros, la gente que habla de las cosas de derecha, está escandalizada por las sesiones del Partido Socialista a los paleoconvergentes y, sin embargo, no ha habido chance, no ha habido oportunidad ninguna de negociar con Podemos en un decreto concreto, porque los otros sí, porque hay que reconocer, como también reconozco y se los estará agradeciendo el sector aceitero, el señor Puigdemont, el IVA a cero, pues también hay que reconocer que en otras cosas sí se ha negociado. Por ejemplo, en la prolongación de las fechas con relación a los desahucios. Yo voy a citar primero a Oscar Matute, que dijo que nadie se equivoque de trinchera. Yo creo que nadie se ha equivocado de trinchera. Al final, lo fundamental de los decretos ha salido para adelante y queda una parte que espero que se negocie, porque voy a insistir, no entiendo por qué no se negocie esa parte. Después, un ahí sordo, otro vasco, dijo, bueno, esta legislatura no puede ser un trágala. Y esto más o menos fue dicho con las mismas palabras por el señor lector Esteban, en donde más o menos lo digo con mis palabras, no con la suya, ha dicho que una y no más Santo Tomás. Es decir, de esto tiene que aprender, como se ha dicho también el Partido Socialista, que no puede seguir negociando de la manera que está negociando y tiene que aceptar que hay una parte dentro que él mira, que tiene que mirar, que son ellos y su mar, y hay otra parte que es fuera. Otra parte que es fuera, muy fuera, muy fuera, los que están en contra del gobierno de coalición, pero hay otra parte de fuera que apoya, pero a los que hay que oír, con los que hay que hablar. Yo vuelvo a una reflexión que ha hecho antes Javier y que comparto. Es decir, eres capaz de ceder a todo lo que te pide un partido como Junts y no te sientas a negociar las reivindicaciones de Podemos. Si el decreto era tan importante y tiene tantas consecuencias para la gente más vulnerable, como acaba de explicar Javier Ruiz, que yo admito que en las cuestiones técnicas económicas me pierdo, me resulta de una enorme complejidad. ¿Por qué no atiendes al riesgo de que Podemos te tirara abajo un decreto? Esto tiene una solución. Si es verdad que hay tanto daño colateral con la actitud de Podemos, pues que se sientan mañana y que se salvan inmediatamente todos esos daños colaterales. Pero mañana. O sea, porque, vuelvo a insistir, ¿por qué se negocia con tanta facilidad con la derecha, se ha dicho supremacista y yo lo suscribo, catalana y no se puede uno sentar con Podemos? ¿No será que el problema no es Podemos? Porque aquí todos elevamos la carga a Podemos. O sea, ¿por qué se puede negociar todo y no se puede negociar con el Ministerio de Trabajo? ¿O es que el Ministerio de Trabajo negocia mejor, por ejemplo, con la patronal y con los sindicatos, que con un partido que al final le tiene que dar su voto? En fin, bastante sensato lo que decían Cristina de la OCI y Javier Aroca. Ojalá en el PSOE y en suma recapaciten, demuestren al menos la misma disposición para negociar con la izquierda parlamentaria que la que tienen para negociar con Junts o con el PP y vuelvan a presentar el decreto eliminando, eso sí, el recorte. Gracias, Manu. ¡Gracias!